Pero me parece que lo que más te hace madurar es cuando por ahí estás esperando hacer algo que crees que por ahí te mereces y después no lo haces vos, lo haces otro y de pronto te genera una sensación tan amarga y de tanta frustración que es donde te pone a prueba, ¿no? Si estás para bancarla y para seguir y para entender que son momentos y como es la vida misma, después está la posibilidad del día de mañana que te vuelva a tocar, hay que pelearla y hay que demostrar que uno está para eso. A lo mejor yo creía que era para mí y en realidad no era para mí. Bueno, o a lo mejor otras veces no esperaba algo positivo y me tocó y por ahí me lo merecía y en ese momento no me daba cuenta. Pero bueno, hay muchas situaciones muy negativas que uno va viviendo en esta profesión que son las situaciones que más te hacen madurar, ponerle no haber ido al Mundial de Sudáfrica. Y bueno, eso te hace madurar porque en definitiva tenés que resetear, tenés que dar vuelta la página, tenés que creer en lo que sos, tenés que creer que tenés que mejorar, que no siempre está todo dicho y que uno siempre tiene que dar lo mejor cada día. El día que uno crea que ya no tiene más para dar es el día que empiece a involucionar vertiginosamente. Las experiencias negativas tal vez fueron las que más me hicieron madurar porque me hicieron disfrutar más de las situaciones positivas y me hicieron también saber conducirme en los momentos negativos.